Sí, la Sala Regional Monterrey, como ustedes saben, el día de ayer sesionó y resolvió tres asuntos del Estado de Tamaulipas, el Distrito 10 y el Distrito 12, nada más que tendríamos que esperar a que confirmó la resolución del Tribunal Electoral Local, lo que confirma también lo determinado por los consejos distritales respectivos, pero tenemos que esperar porque ya como ustedes saben tienen cuatro días para realizar alguna impugnación, para que ya quede firme y poder clausurar el proceso electoral. ¿Hay otra instancia todavía de esta? Sí, podría quedarse un recurso de reconsideración ante Sala Superior, así es. ¿Todavía pendientes de recursos de revisar por parte del Tribunal? ¿Todavía no se puede cerrar el año electoral? Solamente tendríamos que esperar esos dos, si no son impugnados podemos clausurar el proceso electoral. ¿O sea los del Distrito 10 y 12? Así es, así es. ¿Y ese sería ya todo el trabajo de este año electoral? Sí, ahorita bueno estamos cerrando los consejos que quedaron, se está recibiendo todo el mobiliario, el equipo de cómputo y bueno estamos cerrando filas, si me permiten el término, para ya prepararnos para lo que viene, porque como ustedes saben también el año que entra tenemos proceso electoral que inicia en septiembre, entonces pues no podemos parar, tenemos que seguir haciendo planeación para lo que viene. Muchísimas gracias. Con permiso.